Queridos hermanos, sean bienvenidos a la novena del Espíritu Santo, hoy en el octavo día, ya muy cerca a celebrar Pentecostés, la Vigilia de Pentecostés. Seguimos caminando con toda la iglesia en esta novena, en el día octavo, donde seguimos diciendo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios sobre todos nosotros. Nada tan importante como recibir el Espíritu Santo, dice San Serafín de Sarod, no hay nada más importante que debas de hacer en tu vida que recibir al Espíritu Santo. Pues vamos a hacer lo más importante en este día de la novena, vamos a recibir al Espíritu como se merece. Así que iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llena mi vida, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi vida, 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 ll Ven Espíritu Santo y llénanos, úngenos, danos esa paz, esa alegría, ese deseo de orar, infunde en nosotros los dones, las gracias necesarias para seguir caminando en la santificación. Ven Espíritu Santo y llena nuestra mente de buenos deseos. Ven Espíritu Santo y aclara nuestro entendimiento, danos sabiduría, danos claridad, danos don de ciencia para que podamos hoy entender la importancia de las virtudes, la importancia de cultivar las virtudes. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios y que esta novena transforme corazones, transforme vidas, transforme personas, ven Espíritu Santo y renueva tus maravillas en nosotros como en un nuevo Pentecostés. Ven Espíritu Divino y todo será creado, todo será renovado, todo será transformado por tu gracia. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos queridos hermanos a orar con la oración para todos los días. El Ven y Creator, los que ya tienen la oración a mano, se unen a mí diciendo. Ven Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador, don altísimo de Dios, fuente viva, amor, fuego ardiente, espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre que al torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al perfil enemigo. Dadnos pronto tu paz. Siendo tú nuestra guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer. Y en ti del uno y otro santo espíritu para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria. Con el Hijo que un día resucitó y a ti abogado y consuelo el cristiano. Por los siglos se te rinda admiración. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Oremos con la invocación de San Juan XXIII al Espíritu Santo. Renueva tus maravillas en nuestros días como un nuevo pentecostés. Conceda a tu iglesia que unida y firme en oración con María, la Madre de Jesús. Y siguiendo el ejemplo del bendito Pedro. Pueda promover el reino de nuestro divino Salvador. El reino de verdad y justicia. El reino del amor y de la paz. Amén. San Juan XXIII ruega por nosotros. San Juan XXIII ruega por nosotros. A los gozos de la novena nos uniremos cantando. Envía a tu Espíritu Señor y renueva la faz de la tierra. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Envía a tu Espíritu Señor y renueva la faz de la tierra. Envía a tu Espíritu Señor y renueva la faz de la tierra. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Envía a tu Espíritu Señor y renueva la faz de la tierra. Envía a tu Espíritu Señor y renueva la faz de la tierra. Infunde, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Dome el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Envía a tu Espíritu Señor y renueva la faz de la tierra. Envía a tu Espíritu Señor y renueva la faz de la tierra. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Envía a tu Espíritu Señor y renueva la faz de la tierra. Envía a tu Espíritu Señor y renueva la faz de la tierra. Renueva nuestra fe, Espíritu Santo. Renueva nuestras vocaciones, nuestras vidas. Renueva toda la iglesia en este Pentecostés, Espíritu Santo. Renueva nuestra existencia. Infunde el amor en nuestros corazones. El amor a Dios, el amor a la gente que nos rodea, el amor a nosotros mismos. Ven Espíritu Santo y que amemos con los mismos sentimientos de Cristo. Que amemos y adoremos con los mismos sentimientos de Cristo. Ven Espíritu Santo y despierta en nosotros sentimientos de santidad, sentimientos de humildad. Ven Espíritu Santo y regálanos las virtudes. Haz que podamos cultivar las virtudes en nosotros para ser grandes hombres y mujeres de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino. Ven Espíritu de amor por medio de la intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Queridos hermanos, vamos a meditar en la última virtud cardinal moral que hemos planteado para estas novenas al Espíritu Santo. Hoy nos corresponde reflexionar en la virtud de la templanza. Voy a tomar algunos elementos de la catequesis del Papa Francisco en torno a esta virtud y también de la doctrina de Santo Tomás de Aquino que reflexionó, que nos dejó tanta riqueza en torno al tema de las virtudes. Entonces, la templanza no es una virtud inaugurada por el cristianismo. Las virtudes no es algo que el cristianismo o que Jesucristo las haya iniciado. Ya desde los griegos se empezó a valorar en gran medida las virtudes. Las virtudes filósofos tan grandes como Aristóteles hablaban de la virtud, de la templanza como el poder sobre sí mismo. La templanza como un poder que tenemos sobre nosotros mismos. Eso es la templanza, un poder que adquirimos sobre nuestro mismo ser. Es un dominio de sí mismo en torno a la realidad de las pasiones desordenadas del corazón, de la mente, del alma. Pasiones que no favorecen el crecimiento espiritual, pues con la virtud de la templanza vamos a poder dominarnos y avanzar en la vida de la gracia, en la vida de la santidad. Y ahora, dice el Papa Francisco, que esta virtud es una capacidad de autodominio. Es el arte de no dejarse arrollar por las pasiones rebeldes. ¿Cuántos de nosotros hemos luchado contra una pasión rebelde? Y siempre vuelve esta pasión y nos domina. La pasión rebelde por el licor, por las discotecas, por la droga, por la carne. Tantas realidades de este cuerpo carnal que desarrolla pasiones rebeldes que a veces se nos complica dominar, que nos hacen perder la vida, la gracia, que nos hacen perder la confesión, el estado de gracia. Pues con la virtud de la templanza podemos triunfar sobre estas pasiones rebeldes. La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Es decir, que por un lado nos ayuda a dominar las pasiones en el orden de los placeres, mantener un equilibrio. Y por otro lado, nos ayuda a mantener el equilibrio en el uso de los bienes creados. Como dice San Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Una persona con virtud de templanza evita la gula, no cae en la gula. Una persona con virtud de templanza no cae en el chisme, se autorregula. Una persona con virtud de templanza aprovecha los bienes que Dios ha creado. Llámese el dinero, llámese la música, llámese la comida en un equilibrio. Aprovecha estos bienes equilibradamente. Todo exceso es nocivo, es vicioso. Pues la persona con templanza mantiene el equilibrio, mantiene la virtud. Esta virtud, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Somos seres instintivos, sin duda. Sin duda que compartimos esta parte instintiva con los animalitos. Solo que somos racionales. Y por medio de la razón podemos desarrollar la virtud de la templanza y no dejarnos dominar por las pasiones, por los instintos y mantener nuestros deseos en los límites de lo que es honesto. Es honesto que una persona desee trabajar y hacer dinero para hacerse su casita, para cobijar su familia, mantener todo bien. Eso es honesto. Es deshonesto un deseo desequilibrado por el dinero para hacer y hacer dinero, buscar riqueza. Un afán desenfrenado por el dinero ya sería un límite deshonesto. Sería trascender los límites del deseo de bienestar. Ahora, qué importante entonces en esta medida encontramos la virtud de la templanza. Dice el Papa Francisco que las personas sin templanza son siempre poco fiables. Y esto nos debe llevar a reflexionar. Si yo no tengo la virtud de la templanza, soy poco fiable. Y en la medida en que cultive esta virtud, me hago más fiable. Y esta es una máxima para todas las virtudes. Una persona virtuosa es más fiable, es más confiable que una que es viciosa. Que en lugar de virtuosa es viciosa. Por supuesto, es más confiable, es más confiable la persona que adquiere la virtud de la templanza. En un mundo en el que tanta gente se jacta de decir lo que piensa, la persona templada prefiere en cambio pensar lo que va a decir. Espera a ver. Es decir, que de la templanza se desprende la prudencia también. Una persona con templanza se muerde la lengua mejor antes que adelantarse a decir algo a la ligera para después arrepentirse. Es decir, que es una persona que no dice lo que se le ocurre, sino que lo piensa. Piensa lo que va a decir. También en los placeres, la persona templada actúa juiciosamente. Y aquí quiero señalar la doctrina de santo Tomás de Aquino. Que enfatiza mucho como una virtud poderosísima la templanza para combatir los placeres instintivos. Entonces miremos la definición que establece santo Tomás de Aquino. Es una virtud sobrenatural que modera la inclinación a los placeres sensibles, especialmente al tacto y el gusto. Conteniéndola dentro de los límites de la razón iluminada por la fe. Qué definición tan bonita. Vamos a desglosar por partes. Dice que es una virtud sobrenatural para distinguirla de la templanza natural o adquirida. Como ya lo he señalado sobre otras virtudes como la prudencia que adquiere alguien de que es peligroso cruzar la vía sin mirar a lado y lado porque un auto le puede arrollar. Eso es prudencia, una prudencia ordinaria adquirida. Ahora, pues cuando hablamos de una virtud sobrenatural es para indicar que es una virtud que trasciende lo meramente humano. Lo de salvar la vida para que un auto no me quite la vida. Sino que sería ya en este caso una virtud que apunta al cielo, que apunta a la vida eterna. En la que no se va a quedar en el plano meramente natural, en el plano temporal. Entonces es una virtud sobrenatural que apunta a conseguir la vida sobrenatural. Es decir, que ya nos conviene porque nosotros creemos en la vida sobrenatural. Esta virtud modera la inclinación a los placeres sensibles. Lo propio de la templanza y al refrenar el apetito de la concupiscencia. La concupiscencia que está en nuestra carne mortal, que es herencia del pecado original. Que si bien el bautismo borra las consecuencias del pecado original. Pues no nos quita la concupiscencia, que es una tendencia a buscar los placeres de la carne, del pecado. Entonces esta virtud apunta mucho en este sentido de templarnos, refrenarnos en torno al apetito de la concupiscencia. A diferencia de la fortaleza que tiene por misión, excitar el apetito hacia conseguir el bien, hacia conseguir lo honesto. Es hacia mantenernos firmes en las batallas, en las tempestades. Pues la templanza se diferencia de la fortaleza porque lo propio de la templanza es mantenernos al margen de los apetitos instintivos, de la concupiscencia. Por eso lo propio de esta virtud es moderar nuestra inclinación a los placeres sensibles. Y se dice moderar porque no es que los placeres sensibles sean malos en sí mismos. Hay que tener una moderación para disfrutar de ellos. Comer es un placer muy agradable. Pero si yo empiezo a comer desenfrenadamente, pues soy un glotón y caigo en la gula. Entonces la templanza me va a llevar a comer lo suficiente. Por poner un ejemplo, hacer un uso adecuado del placer del comer, del gusto de comer. Además de moderar la inclinación a los placeres sensibles, nos ayuda a moderar especialmente el tacto y el gusto. El tacto y el gusto. Fíjense ustedes cómo como santo Tomás sigue adentrándose en esta definición y enfocándola muy concretamente a la concupiscencia, a los placeres sensibles y le da un lugar especial al tacto y al gusto. Aunque la templanza debe moderar todos los placeres sensibles a que nos inclina el apetito de la concupiscencia, recae de una manera especialísima sobre los del tacto y el gusto. Porque en el gusto es que está la lujuria y la gula principalmente, que llevan consigo una fuerza mayor que los demás sentidos. El tacto y el gusto van muy relacionados con lo concupiscible, con la carne, con lo que esta carne herida por el pecado original nos pide muchas veces y que es contrario al espíritu. Entonces, dominando nosotros el tacto y el gusto avanzamos poderosamente en la vida espiritual. Logrando ese dominio sobre lo tangible, lo que podemos experimentar con la carne, el sentir con la carne, el gusto, las papilas gustativas, el degustar de las cosas, de los manjares que nos ofrece esta vida, allí hay un gran avance. Cuidado, cuidado los que no pueden controlar el tema de la comida, cuidado, cuidado a los que les cuesta hacer ayuno. Cuidado, 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 cuidado porque tiene que ver con el gusto, tiene que ver con el gusto de comer, el placer del comer. Y quien empieza a dominar esta parte empieza a avanzar bastante en el caminar espiritual. Cuidado, cuidado a quien le cuesta la parte sensible del cuerpo, el sentir, el tocar, el experimentar con el cuerpo, tacto y gusto. Dos realidades que con la virtud de la templanza podemos sofocar, podemos equilibrar. Y dice, dice santo Tomás que con esta virtud nos contenemos dentro de los límites de la razón iluminada por la fe. La templanza nos va a ayudar entonces a mantenernos en esos límites razonables. Está bien comer, pero si ya la comida me va a hacer daño, si empiezo con un problema de obesidad, la razón me lo dice, pero la persona no es capaz. Entonces allá hay un desorden. Pero cuando soy capaz de mantenerme en los límites de la razón, lo que la razón me dice es correcto cuidarse de comer tanto, de comer tantas harinas, de comer a deshoras, de comer más saludable. Y cuando logro llevar ese límite razonable a la acción, pues estoy cultivando la virtud de la templanza. Pues bien, queridos hermanos, vamos a pedir esa virtud de la templanza en este día. Vamos a pedir en mucha oración que el Señor nos dé la virtud de vivir equilibradamente. De vivir en un dominio de nosotros mismos, que el apetito de la concupiscencia, el apetito concupisible no nos domine. Que nos domine la fuerza de lo alto, la fuerza del Espíritu Santo. Dice, dice el apóstol Pablo, dice, gálatas insensatos empezaron por el Espíritu, terminaron en la carne. Es decir, empezaron con mucha templanza y terminaron con muchos vicios. Pues nosotros vamos en un camino contrario. Vamos quitándole terreno a la concupiscencia, a la carne, al tacto, al gusto, a los placeres que nos exige este cuerpo. A darle un equilibrio a esos placeres, porque en sí los placeres no son malos. Dios nos creó perfectos, con capacidad de placer. Pero debe haber un equilibrio, para que, de pronto, nosotros que empezamos en la carne, podamos terminar en el dominio absoluto del Espíritu, el reinado del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, es una bendición increíble que el Espíritu Santo sea quien domine, quien nos diga todo. Aquí les recuerdo la oración que hacemos diariamente en el Evangelio. Cuando decimos, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo lo debo decir, lo que debo callar, lo que debo actuar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Enfatizo principalmente en la primera parte, que es el Espíritu Santo quien nos guíe, lo que pensamos, lo que decimos, cómo lo hacemos, en qué momento. Es una cosa maravillosa implementar esta oración todos los días al Espíritu Santo, todos los días la hacemos en el Evangelio Diario. Si aún no son seguidores del Evangelio Diario, suscríbanse a este canal y todos los días tendrán en sus dispositivos electrónicos ahí el Evangelio, el Evangelio, la palabra de Dios que nos va dando disciplina, que nos va haciendo virtuosos, que nos va contagiando de toda su gracia, de toda su bendición. Vamos, queridos hermanos, a hacer oración por esto que estamos meditando, reflexionando en esta novena. Ven Espíritu Santo de Dios ahora mismo e inspíranos, guíanos, fortalécenos. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios por intercesión de San Juan Pablo II, San Juan XXIII. Ven Espíritu Santo por la intercesión del Santo Cura de Ars, la Beata Elena Guerra, que va a ser elevada a los altares, canonizada prontamente. Ven Espíritu Santo y que también nosotros podamos tener esta experiencia de Pentecostés que tuvieron los discípulos. Envía a tu Espíritu Señor y se renueve la paz de toda la tierra. Envía a tu Espíritu Señor y todo será creado, todo será renovado y restaurado. Alabanza, alabanza al Espíritu Divino, alabanza al Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo. Y al estar aquí reunidos, hoy venimos a postrarnos en tu presencia. Con todo el corazón, póstrate en la presencia de Dios con todo tu corazón. Y dile, dame tu Espíritu Señor. Al estar aquí reunidos, hoy venimos a postrarnos en tu presencia. Para darte el amor. Al estar aquí reunidos, hoy venimos a postrarnos en tu presencia. Espíritu Santo, manda tu fuego. Llena mi vida con tu poder. Espíritu Santo, manda tu fuego. Llena mi vida con tu poder. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, sobre cada persona que de diferentes países se conecta con esta novena de Pentecostés. Ven Espíritu Santo, necesitamos tu acción poderosa. Necesitamos tu unción, tu amor y tu poder. Tocándonos, transformándonos. Ven Espíritu Santo. Y danos perseverancia, danos disciplina para empezar a cultivar las virtudes. Espíritu Santo, haz de nosotros un campo fértil. Donde tus dones, tus carismas empiecen a germinar, a crecer, a dar fruto abundante. Ven Espíritu Santo, y haznos personas virtuosas. Haznos personas llenas de ti. Ven Espíritu Santo, sobre esa persona que con tanto deseo, necesita entregarte su vida. Desea entregarse completamente a ti. Hay jóvenes que quieren entregarse a la obra de Dios, a la vocación. A ti te anima el Espíritu Santo y te da la gracia. Hay hombres que quieren vivir la fidelidad matrimonial. Pidan el Espíritu Santo. Hay mujeres que quieren seguir luchando por su hogar, rescatar su hogar de las garras del enemigo. Sigan pidiendo Espíritu Santo, sigan pidiendo Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo, sobre cada realidad de cada persona. Personas que están cansadas, agobiadas, abatidas. Que están necesitando de tu auxilio y de tu gracia. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino. Ven Espíritu de amor. Espíritu Santo, manda tu fuego. Quema mi vida con tu poder. Espíritu Santo, manda tu fuego. Espíritu Santo, quema mi vida con tu poder. Espíritu Santo, gracias Espíritu de Dios. Gracias Espíritu de amor y de consuelo. Gracias porque nos has venido preparando para este Pentecostés. Gracias por dejarnos llegar a este día de la novena. Te entregamos lo que somos, lo que tenemos Espíritu Santo. Sigue caminando a nuestro lado. Sigue dándonos la gracia de la vida de oración. Espíritu Santo, gracias. Alabado sea el Espíritu de Dios. Oh Señor Jesús, recuerda que nos prometiste el Espíritu Santo a todos tus discípulos. Fuiste al Padre para enviarnos esta promesa. A ti Señor Jesús, a ti Padre Celestial, pedimos que nos envíen el Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Queridos hermanos, la bendición del Señor con ustedes. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos camino a Pentecostés. Gracias. 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 Gracias.